Disolver, la disolución del Partido Comunes por faltas graves que se han producido desde prácticamente el inicio de este partido. Comunes, que hoy pertenece al Frente Amplio, nació bajo el nombre de Poder Ciudadano, siendo la fusión de los partidos Poder Ciudadano y Poder Ciudadano del Norte. Y declara el CERVEL que a partir de 2018 se iniciaron una serie de incumplimientos en los plazos de entrega, los balances, acreditación de operaciones bancarias, acreditación de gastos por medio de documentos tributarios y pagos cuyo destino se desconoce o que correspondieron, por ejemplo, a reembolsos por gastos de campañas electorales, bueno, fueron destirados a fines totalmente distintos. Por esto, el partido que está liderado hoy por Marco Velarde ha sido sancionado con multas reiteradas que ascienden a los 24 millones de pesos, pero por ahora se le han rechazado todos los balances desde el 2017, el 2018, el 2019 y también los del 2020, 2021 y 2022. Dice el CERVEL, actualmente los montos no rendidos ni reintegrados ascienden a más de 14 millones de pesos por el ejercicio contable del 2020 y más de 128 billones de pesos por el ejercicio contable del 2021. Y esto se suma, por supuesto, al mediático caso en el que está involucrada Carina Oliva y otros 11 militantes del partido que han sido formalizados por un eventual delito de fraude de subvenciones durante la campaña al gobierno regional de Santiago el 2021.